... ... ... ... ... ... ... ... ... Entre las expectativas y cuestionamientos de la nueva Corte Nacional de Justicia, doctor, ¿cuál es su valoración de la actual estructuración? Bienvenido, buenos días. Bueno, primeramente quisiera darles una opinión que no afecta exclusivamente a la valoración y a la organización del evento selectivo en los últimos días. Va mucho más atrás. Yo creo que el presidente de la República no pudo y por consiguiente no debió someter a consulta popular ... la transformación del Consejo de Judicatura normal, constitucional, y reemplazarlo por tres personas sin antecedentes conocidos. Y deben ser muy valiosos, pero cuyos antecedentes no son familiares para los abogados. Eso significó una ruptura, una violación de la Constitución, porque las reformas constitucionales que afectan a la estructura de alguno de sus órganos, ... ... No, solamente puede hacerse por un procedimiento señalado en la misma Constitución y no por medio de un referéndum capricciosamente organizado. Esto respecto del origen, respecto de la ejecución misma del proceso, me parece que seguramente habrá aciertos, ... pero también hay desaciertos. Los periódicos denuncian cada día las arbitrariedades que se han cometido, las injusticias al seleccionar, quitando puntos a unos aspirantes y aumentando a otros de una forma inexplicable. ... de manera que la justicia sigue en manos de quienes seleccionan o de quienes ordenan a los seleccionistas. Esa es una opinión. Doctor Gil Barragán, la primera observación que usted nos hace, estamos de acuerdo, efectivamente la Constitución dicta el procedimiento para seleccionar a la Corte Nacional de Justicia. Pero sin restar la importancia de la Constitución, es imposible hacerlo. Sin embargo, ya se había intentado con la Constitución de 1998 también, y en cuatro ocasiones se respetaba, porque los partidos políticos, a través de la Asamblea, en ese entonces, el Congreso, elegían a los jueces, y se decía que en el argot, pues, y en los corrillos también de los palacios de justicia, decía, ¿qué clase de jueces quiere uno que sea de este partido A o el partido B? Por eso quizás el presidente logró el apoyo en la Constitución Popular, a pesar de que fue apenas con tres, cuatro puntos de diferencia. Si no hubiera sido así, doctor Gil Barragán, ¿qué otra alternativa tenía Ecuador para intentar, de una vez por todas, depurar la justicia en el país? Bueno, yo tengo la impresión de que no había otra alternativa que la de exigir a un Consejo de la Judicatura constitucionalmente organizado que haga las cosas bien hechas. Pero no podemos salirnos del marco constitucional, porque en anteriores oportunidades, el Consejo de la Judicatura no procedió legalmente. Dejar anticiparse a las consecuencias posteriores de un proceso de sellamiento de los candidatos, me parece que es impropio. Hay que pasar el riesgo de seleccionar, inclusive seleccionar mal en algunos casos, si es lo legal. No todas las leyes son buenas, y se cumplen tampoco de una forma estricta. De manera que, en tanto se cumplan en general, en forma rigurosa, estaremos conformes con la selección que ese tribunal haga. Ya, es decir que una buena selección no justifica el haber irrespetado el procedimiento constitucional. Exactamente, eso creo. Doctor Gil Barragán, ahora, los actuales, como usted también lo manifestó en la primera de sus opiniones, tienen objeciones algunos de los candidatos, se habla de tres de ellos que habrían sido beneficiados con esta especie de examen oral, mientras otros fueron perjudicados. Pero aparte de esto, las expectativas, doctor Gil Barragán, ¿cree usted que se puede, de alguna manera, esperar que ya estos magistrados tengan la independencia, que ya no dependan de Alianza País, ni de algún político, ni de algún partido, por el bien del Ecuador, doctor Gil Barragán? Yo creo que esa es una aspiración nacional. Sí. Pero precisamente en el concurso que se ha hecho, se ha olvidado ese interés nacional y se ha vuelto a nominar a personas allegadas al gobierno que no tienen otra calidad que esa de allegados. Por eso es que con mucha gracia uno de los diarios del país dice que los que van con camisa verde al concurso ganan. Yo creo que eso es una exageración, pero en realidad señala los vicios de que han recibido este proceso. Bien, sí, porque en alguna ocasión se dijo también que las preguntas en el examen verbal era ¿qué opina usted de libertad de expresión? y otra más, ¿qué son temas de controversia actual? Doctor Barragán, ¿le va a hacer alguna consulta también el licenciado Orlando Mauricio? Buen día, doctor. Doctor, cuando usted habla de interés nacional, se ubica ya en el plano de su interés de ver al país cómo está. A su criterio, ¿cómo lo analiza? Y sobre todo con esto que hemos vivido este fin de semana, cuando al parecer, y de acuerdo a algunos analistas, se pretende ubicar la actual figura del gobierno como la del gobierno revolucionario que conformó en su oportunidad el hoy al faro allá en 1905 cuando hizo la revolución liberal en nuestro país, doctor. Bueno, me parece que es una aspiración que podría ser legítima esa de mirarse en el espejo de una figura prominente de la historia nacional, pero en la forma en que se lo está haciendo, se están siguiendo mucho los pasos de Chávez, el presidente venezolano, porque hasta se llegó a desenterrar en Venezuela, el cuerpo de Bolívar, y aquí se está haciendo algo parecido, se está desenterrando las figuras de los proceros del país, y está diciéndose que en esa forma es que al faro inspirará a los actuales magistrados. Las circunstancias que vive actualmente el Ecuador son similares a la revolución, cuando se dio la revolución liberal, doctor, para un poco asemejar, asimilar, que estamos viviendo una revolución auténticamente de cambios, de transformaciones, como lo consiguió al faro en 1895? No, el faro en 1895 hizo una revolución, y fue la única revolución que ha habido en la república, de manera que no se pueden comparar las dos situaciones, la revolucioncita esta de Alianza País, y no es tal revolución, sino una acogida a los burócratas que quieren emplearse en el faro en la humanidad. Ahora, doctor, si mal no recuerdo, usted defendió a algunos de los integrantes del grupo subversivo al faro Uribe Carasco. ¿Cómo analiza usted el hecho de que la actual secretaria de los pueblos, Mireia Cárdenas, haya devuelto las reliquias históricas que significan las espadas de Alfaro al presidente de la república, cuando estas fueron robadas del municipio, del Museo Municipal de Guayaquil? Me parece ilíguo que habiendo sido robado, no robado, se excedió al presidente de la república, porque eso significa traficar comercialmente con objetos que no permiten el tanto tráfico. Doctor Gil Barragán Romero, muchas gracias por habernos atendido, pero quisiera hacerle la última inquietud, planteársela. Mirando a futuro al Ecuador, hoy día estamos viviendo muchas controversias en lo social, en lo político, en lo económico, en lo jurídico. Bueno, año 2012, un año electoral. Desde toda su experiencia, todo su conocimiento, y usted que ha sido un guía en la política, en las leyes, en las jurisprudencias para el Ecuador, ¿cuál es su visión de Ecuador 2012 hacia el futuro? Mire, yo tengo una experiencia personal y humana en general, circunscrita a mi trabajo profesional. En mi profesión he hecho lo que he podido para aplicar bien las leyes, y lo he conseguido en algunos casos que han sido inclusive de importancia nacional. De manera que no quisiera extenderme con mis maticinios a lo que puede acontecer en las otras áreas del gobierno, porque no conozco suficientemente esas áreas. Y seguramente habrá aciertos y desaciertos, como ha ocurrido siempre en el país. Bien, muchas gracias, doctor, por habernos decidido el día de hoy. Muy amable, gracias. Bien, yo creo que el doctor Gil Vargas Romero nos acaba, y así lo tomo yo, ¿verdad?, con el permiso de nuestra audiencia, de dar una lección, ¿no? Primero, él, que fue político, porque él estuvo en la política, estuvo actuando en los partidos políticos, su biografía lo dice muy claro. Sin embargo, hoy y en los últimos años que se dedicó a la parte judicial, es la que él dice conocer, y no quiere opinar sobre los otros sectores. Pero nos deja esa lección que nos dice, siempre habrá aciertos y desaciertos. Y es verdad. Es verdad porque aún en el plano personal, familiar, grupal, como siempre lo tomamos en consideración, para que de alguna manera esto que trabajamos cada día, la noticia, la información, el análisis, la investigación, sirva de algo para nuestros amigos oyentes. Pero la clave está en que la vida es una suma de aciertos menos desaciertos. Es como poner en un plato de la balanza, ¿no? Aquí están mis aciertos, o los aciertos del país, los aciertos del gobierno. Y en este otro plato de la balanza están los desaciertos. Lo ideal sería cuántos aciertos estamos realmente logrando, o cuántos desaciertos estamos cometiendo, para que esta sociedad ecuatoriana se sienta satisfecha hoy, y mirando hacia el futuro con ilusión, con entusiasmo. Revisando en enero la hoja de vida de Gil Barragán Romero, el movimiento Alianza Democrática, que buscaba en su momento derrocar en su momento ese acuerdo.